Morillo ha manifestado que la masificación de reclusos que afecta al centro penitenciario algecereño, que actualmente cuenta con un censo de más de 1.300 internos, y la falta de dotación de personal médico y sanitario, sumado a los problemas generados por las incompatibilidades generadas entre el régimen de salud penitenciaria y el Servicio en la Luz de Salud, han llevado a la enfermería de la prisión algecereña a una situación insostenible. En ese sentido ha añadido que hay una población reclusa masificada en la que más de un centenar de internos son portadores o enfermos de VIH, cerca de 200 padecen hepatitis C, más de 200 son enfermos mentales que no pueden convivir con el resto de la comunidad de reclusos en el centro de internamiento. No se ha llevado a cabo, y es una prueba más de la disfuncionalidad de las comunidades autónomas, dejando espacios vacíos al respecto. Este tema que nos trata es la sanidad penitenciaria. Esto provoca un problema grave en cuanto a lo que es el funcionamiento propio de la Administración de Justicia. Por su parte, José Luis Alcaraz, representante de Acai Botafuegos, ha manifestado que la actual relación de puestos de trabajo de la prisión algecereña se ha previsto en su director y diez médicos, y que debido a diferentes causas, como comisiones de servicios y promoción a puestos directivos de gran parte de los facultativos, en la actualidad el centro penitenciario tan solo dispone de cuatro de ellos, que deben alternarse en guardias, lo que provoca que solo dos médicos puedan atender diariamente a una población reclusa masificada como la de Botafuegos. No dice concretamente cuánto hay para no lo dejo.